Ya estamos de regreso, hoy iniciamos una colaboración que va a producir un segmento los jueves cada 15 días aquí en la revista informativa de la UNA, pues con Luisa Ramírez Mancera, a la que ya hemos tenido el gusto de tener aquí, hablando de otros temas, Luisa de poesía, a través de una organización que se llama Doble Luna, que se dedica sobre todo a la capacitación y a la difusión de la cultura en temas de desarrollo humano. En temas de desarrollo humano, así es. Bueno Luisa, empezamos hoy y además tú tienes invitadas. Así es, ahora para estrenarme con este programa, muchas gracias Arnoldo, tengo de invitadas a Regina Trujillo y a Cris Toloti, Cristian Toloti, fundadoras, socias fundadoras de una fundación que se llama OICA Social y me encanta poder iniciar este programa con ellas. Bueno, a ver, vamos un poquito primero a introducir, brevemente, ¿cómo podrías definir el tema del desarrollo humano? No algo que parece tan básico, pero que hay que traer las palabras a la vida otra vez, ¿no? Como diría Dimitrio Vázquez. Así es. Bueno, yo lo que busco en todos mis talleres, independientemente sea, en todas mis capacitaciones y el coaching que doy, independientemente del tema que sea en desarrollo humano, es crear conciencia, crear una conciencia, expandir nuestra conciencia, ¿no? Porque a final de cuentas lo que me parece que nos falta a todos es eso y por lo tanto, pues caemos en todo el caos de vida en el que vivimos. Y la conciencia es todo, es vernos hacia el interior y ver el mundo. Hacia afuera. Es como, yo creo conciencia y entonces estoy como en dominio o en empoderamiento de mi mundo interior y de mi mundo exterior. Bueno, ahora si quieres, sí, tú conduces un poco la charla con tus invitadas de Oica Social. Sí, bueno, ahora el programa es con ellas porque acabamos de realizar una maravillosa alianza, doble luna con Oica Social. Yo conocí a Regina justamente en mis talleres, ¿no? Regina ha sido medio seguidora de doble luna, lo cual me encanta. Y hubo una linda coincidencia en los últimos momentos. Ella ahora acaba de fundar con Cris esta organización de Oica Social. Se están estrenando. Sí. Se estamos estrenando, sí. Y Regina, bueno, las dos me invitaron a través de Regina, que era la que yo conocía, me invitaron a hacer una alianza con ellas, que ya me gustaría que ellas te platicaran un poquito de qué se trata. ¿Qué es Oica Social? ¿Qué persigue? ¿Por qué una fundación platica? No sé. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Arnoldo. Muchas gracias, Luisa, por la oportunidad. Oica Social es una asociación civil que nació de la necesidad de personas de pobreza media, alta y clase media-baja, de hacer lo que les gusta, lo que les apasiona. No solo dedicarse a lo que sea, que es normalmente lo que pasa con el sistema social, a lo que se puede, es heredar técnicas y lo que sabían hacer de sus papás, por ejemplo, pero no están enamorados. Entonces, nos sentamos con la gente, platicamos con estas personas y nos dijeron, realmente no estamos haciendo lo que nos gusta y a esto se dedica Oica Social, ponerlos en lo que realmente les apasiona y les gusta hacer y ponerles, plantarles el gusanito o la semillita de que emprendan sus negocios. Pero empiezan con poca gente, digo, se enfocan primero, ¿cómo van a trabajar? Me imagino que necesitan fondos también para hacer esto. Sí, por eso aquí, primero agradecerle a Luisa la oportunidad, porque a través de ello nosotros estamos buscando fondos para empujar estos proyectos. Nuestro programa principal se llama Empujón, porque en realidad lo que hacemos es empuje. Vinculamos a nuestros beneficiarios con empresas que nos abren las puertas para poder ayudar a esta gente con un contrato de capacitación. Ellos están durante cuatro meses viendo estas prácticas, obviamente no dejan de trabajar en sus trabajos normales, sino que están haciendo las prácticas y así se realiza este proceso de vinculación. Aquí con Luisa lo que estamos nosotros realizando es una vinculación para nosotros dirigir todas estas mujeres para que crean en el proyecto. ¿Son sobre todo mujeres? Sí, la mayoría. La mayoría. Y nuestra vinculación fue la procuración de fondos para que a través de Luisa pudiéramos asistir a estos talleres de Sana tu vida. Y una parte de lo que se recaude con los talleres que Luisa da no los va a dar para nosotros seguir empujando estos proyectos. Bueno, me dicen, escucho, que apenas están surgiendo. ¿Ya tienen algún grupo de trabajo? ¿Ya tienen algunos primeros resultados? ¿Cómo ha sido la experiencia hasta ahora? Sí, tenemos a una beneficiaria, tenemos ahora seis personas que están trabajando de lo que no les gusta y estamos migrando a un área que les apasiona y tenemos seis jóvenes coincidentemente porque también la idea es prevenir que no entren a trabajar de lo que no les guste. Entonces, en el caso de los adultos que ya están trabajando, tenemos un caso muy específico que es el caso de una beneficiaria que empezó así con una autoestima muy baja pero con muchas ganas, una persona que ya teníamos conocimiento de ella. Entonces, empezó a trabajar en una empresa de costura, de diseño de ropa, de toda la parte que tiene que ver con vestidos de fiesta y migró de la limpieza para este sector. Ella sigue trabajando en temas de limpieza porque necesita su sueldo al fin de mes pero se está capacitando, ya conseguimos una beca, va a estudiar un área muy técnica de costura, de diseñar patrones y ella cuando empezó le dijimos la idea es que montes tu negocio y nos dijo que no, que no se veía con un negocio. Ya pasaron tres meses, ya tiene el nombre para su negocio, ya piensa en qué personas pueden trabajar con ella. ¿Acompañándolas ustedes todo el tiempo? Sí, etcétera. Bueno, a ver, ¿y ustedes trabajan en lo que les gusta? Sí. Sí, esa es la pregunta. Claro, claro. ¿Se dedican a esto de tiempo completo? Esto nos dedican a tiempo completo, como educa social. Son mamás jóvenes, entonces se dedican a esto cuando no son mamás, porque son mamás de niños chiquitos que eso roba mucho tiempo, pero yo las veo de veras súper comprometidas, me encantan movidísimas, y entonces aquí un poco la vinculación o la alianza conmigo es promovemos mis talleres, no nada más se les dan a tu vida, sino todos los talleres que dolo promovemos, ellas me ayudan a convocar a todo esto, y yo les paso un porcentaje, que es como el recurso que ellas, un porcentaje de los talleres y es el recurso que ellas. Y por otro lado, como yo trabajo mucho para la Fundación Pro Empleo, también ahí se vincula el tema con estas personas cuando ya están listas para poner su negocio, pasan a la Fundación Pro Empleo para que tengan toda la capacitación necesaria para iniciar su plan de negocios, iniciar un proyecto en forma, ¿no? Y verdaderamente que pueda ser algo que sea real y con muchísimas más probabilidades de éxito que si van y lo hacen solas. Bueno, yo lo que veo también es que este tipo de iniciativas son muy necesarias desde la sociedad civil. El gobierno mismo está preocupado por invertir recursos, ahora nos enteramos de que el gobierno del Estado va a solicitar un crédito de un dineral, 4.200 millones de pesos, y la mitad de ese dinero es para regenerar el tejido social, un concepto así muy amplio. Que son este tipo de acciones, ¿no? ¿Se han acercado al gobierno? ¿Han tenido algún tipo de interlocución para potenciar lo que están haciendo ustedes e inscribirse en otros esfuerzos y no estar todos, decía un político, microesfuerzos macro desorganizados, ¿no? Sino ir en la misma dirección que otras instituciones. ¿No lo están pensando? Nosotras, hay dos puntos aquí, Arnoldo, es muy interesante el tema que tocas, porque a la mayoría de las fundaciones en México se dedican a la pobreza extrema. Nosotras nos dedicamos a otra franja de pobreza, que es una pobreza que muchas veces se podría pensar. Son personas que ya tienen las necesidades básicas cumplidas, ¿no? Pero es gente que sí quiere crecer y puede jalar a esta base de la pirámide a través, por ejemplo, de la beneficiaria que contrata a gente para trabajar con ella, ¿no? Entonces, enseñar a estas personas que sí tienen capacidades, que pueden más y que no hay límites. Los límites que exponen son ellos en su cabeza, porque no hay límites de verdad, y pueden jalar a esta base de la pirámide, ¿no? Entonces, un punto es este, que hay mucho apoyo de forma un poco asistencialista para la pobreza extrema, que es importante, pero también en algún momento es importante soltar, ¿no? Y otro punto… Enseñar a hacer las propias cosas y no nada más a recibir, un poco es lo que tú dices. O el viejo asunto, enseñar a pescar. Y por otro lado, sí tenemos interés en bajar fondos del gobierno, en pedir ayudas al gobierno, pero sobre todo diversificar la manera de recaudar fondos, como es el caso de la Alianza con Doble Luna, ¿no? De ver, reconocer a empresas, a organizaciones de la sociedad civil o de gobierno privado, públicas, que tengan la misma intención de nosotros, ¿no? Como dijo Luis al principio, que lo importante aquí es que la gente sea cada vez más consciente, que se amplíen las conciencias, ¿no? Y entonces, que sean conscientes de que sí son capaces y que estas alianzas sean con empresas, organizaciones que piensen o que tengan la misma idea que nosotros como Oiga Social y que quieran de verdad empoderar a las personas, no importando la clase social, ¿no? Sino que empoderarte a ti mismo, ampliar tu conciencia, que seas una persona más consciente de ti, de tu entorno, del mundo, etcétera. En tu experiencia, Luisa, ¿cómo ves? ¿Qué perspectivas debes a esto? ¿Cómo hacer para que eso se mantenga? Digo, yo veo un gran entusiasmo, pero luego el entusiasmo se acaba porque vienen las necesidades de todos los días. Ustedes mismas necesitan también dedicarse a otras cosas, la propia gente a la que están impulsando necesita ver resultados, porque qué tal que pasa que lo que sí me gusta hacer no me deja como lo que no me gustaba y tengo que regresar con una frustración, además. O sea, ¿cómo retroalimentar esta dinámica? A final de cuentas, yo creo que es todo un reto, ¿no? Lo que ellas están haciendo. Qué bueno que se inicie, ¿no? Están iniciando lo que yo he visto hasta este momento. A Cris la acabo de conocer, a Regina tengo más tiempo de conocerla. Y lo que yo he visto en este momento, en estos dos meses, tres meses que hemos estado haciendo, platicando, las veo muy, muy comprometidas. Esto, ciertamente, quizá no es suficiente y quizá no garantiza, pero es un paso importantísimo, ¿no? Si no hay eso, no hay nada. Otra cosa que veo es que les fascina lo que hacen, lo cual también garantiza mucho más que otras cosas, ¿no? Su compromiso, sus ganas de contribuir y que les gusta mucho lo que están haciendo, que es un poco el mismo caso de lo que yo hago en mi plano, ¿no? Obviamente no soy yo a nivel organización. Sí habla Cris de gente que tenga como esta misma filosofía, en donde nos hemos entendido muy bien y está muy padre, pero hay muchas, muchas más opciones que seguramente se irán encontrando en el camino, que irán buscando, que irán apareciendo y que estoy segura que ellas van a saberlas aprovechar todas, ¿no? Yo quise apoyarlas en este inicio y seguiré apoyándolas eternamente si funcionamos bien, que estoy segura que así será, pero me queda claro que hay mucho más, ¿no? Y sí creo que a nivel gobierno y a nivel particular están muy claras en lo que quieren, las veo muy bien organizadas, las veo muy movidas, se están asesorando muchísimo, que eso me encanta, pero no había tenido ni oportunidad de decirles todo esto que estoy haciendo ahorita, porque estuvimos poniendo, ¿no? Pero veo cómo se asesoran, cómo inmediatamente, estoy sorprendida de todo lo que han hecho para arrancar conmigo. ¿Son solamente ustedes dos, hay más personas? No, tenemos ya varias áreas, también quiero complementar un poco lo que dijo Cris con el tema de responsabilidad social, eso es lo que también estamos tratando de empujar un poco a estas empresas que nos están abriendo las puertas para poder meter a nuestros beneficiarios, que independientemente que quieren ayudar y están como muy conscientes y sensibles de ver por los demás, nosotros lo que queremos es profesionalizar esa ayuda. tanto los estudios que tiene Cris como yo nos está permitiendo realizar con OICA Social esa profesionalización, es decir, tener todo muy bien estructurado, muy bien estudiado con la parte de procuración de fondos, tenemos otra área de vinculación y voluntariado, estamos, como dice Luisa, tratándonos de empapar de todos los expertos para nosotros poder crear bien las bases de OICA Social y que esto siga creciendo. ¿De dónde viene el nombre? Tenemos una maestría a las dos en esto, ¿no? ¿Cómo se llama su maestría? En responsabilidad social, sí, tenemos una maestría en responsabilidad social y tú en comunicación. Y se ve, ¿no? Porque tienen, no, sí hay obviamente todo este deseo y toda esta intención, pero está muy bien estructurado, o sea, me parece que lo tienen, no están jugando, no están jugando a ser buenas niñas, pues, ¿no? Esperemos que funcione definitivamente y además aquí lo veremos, ¿no? Porque algunos de los casos de éxito que tengan hay que presentarlos, ¿no? Claro, sería maravilloso. Con muchísimo gusto. Puede ser en Doble Luna, puede ser en otro espacio dentro de la revista de Laguna. Bueno, y cerrando un poco ya esto, Luisa, ¿de qué va a tratar este segmento? Hoy vienen tus invitadas de OICA Social, ¿qué vas a hacer en los próximos meses que nos veamos aquí? ¿Ya lo pensaste? ¿Todavía no? Pues, estoy como un poco escuchándote a ti ahora que hemos estado platicando mucho de esto, como que quisiera que tuviera que ver con, como que cabe todo, habíamos un poco comentado el tema, ¿no? Entonces, con cuestiones que tengan que ver con el desarrollo, ¿no? Que tengan que ver con el desarrollo humano, cualquier cosa que lo promueva, que lo aliente, que nos haga eco, que nos resuene. Entonces, yo puedo hablar desde temas específicos, me gustaría poder hablar desde temas específicos de desarrollo humano hasta este tipo de cosas, ¿no? Como tener invitados, ser como muy inclusiva en toda esta parte, con gente en donde estemos un poco buscando a final de cuentas lo mismo. ¿Querían hablar un poco de un evento próximo? arrancamos con este taller que va a ser el primero de muchísimos con los que vamos a trabajar hoy cae doble luna. Este taller es un taller de San, se llama San a tu vida, que es un taller que es de, cuya autora, digamos, es mi tocaya, Luisa L. Hay, que es una señora norteamericana, mayor, que tiene toda una organización de desarrollo humano a nivel mundial. Su organización se llama Heal Your Life, San a tu vida, que tiene ya una importante representación en México, de hecho la cabeza en México está en Querétaro que es Laura Niño. Entonces vamos a arrancar con este taller de ella que es un taller de 10 sesiones. Un poco para que no brille lo podemos... ¿Bajar? No. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ahí, tú. A ver, me ayuda. Luisa Hay tiene muchos libros escritos pero sus libros más conocidos son uno que se llama Tú puedes sanar tu vida y tú puedes sanar tu cuerpo. Y ella habla en estos libros y en toda su filosofía de cómo nuestros procesos y nuestros patrones mentales y emocionales tienen un impacto directo en nuestra salud física y obviamente en la realidad que estamos viviendo. ¿Diez sesiones? Son diez sesiones de tres horas cada vez. Hay que comprometerse. Es un taller de 30 horas porque además cada sesión es de tres horas. Junto con la ICA Social va a ser. Ellas están de hecho convocando, ¿no? ¿Y dónde se lleva a cabo? ¿Dónde se anota el interesado? A ver, dos grupos porque además son bárbaras. Quisieron abrir con dos grupos y no con uno. Entonces van a ser dos grupos. Inicia uno el martes 22 y otro el miércoles 23 de septiembre. A partir de ahí diez semanas el grupo de los martes y el grupo de los miércoles. El de los martes es en el refugio en la Casa Club del Refugio del fraccionamiento del refugio y el de los miércoles es en Jardín Escada que también es una gente que está apoyando y prestando lugar también la persona del refugio, ¿no? A final de cuentas es pura gente que ha querido apoyar y donar lo que tienen, ¿no? ¿De cuántos se ocupó? De 20, entre 20 y 25 personas por grupo. Quien se interese pues que se apure costos. Así es. Híjole, ¿me recuerdan? Son 2.800 por las 30. Antes del 22 de septiembre. Por las 30 horas. Por las 30 horas. Ah, tenemos una fecha. Ese es un precio de descuento. Expiven factura ustedes y todo. Si quieren podemos dar factura. Y de ahí una parte va a OICA Social. Así es. Muy bien. ¿Dónde puede obtenerse más información? En la página de Facebook de Doble Luna o de OICA Social o con Mariela Padilla. Ahí aparecen los teléfonos y los datos. No te hago mis letras. En Facebook, ¿no? Sí, en Facebook. En Facebook, Doble Luna y en Facebook, OICA Social. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias. Luisa, aquí nos veremos en 15 días. Y ustedes nos veremos pronto también. Sí, muchísimas gracias por el espacio. Cristian. Y éxito en ese esfuerzo y en esa iniciativa. Que fructifique muy padre y que crezca. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Vamos a continuar la revista de la UNA ya con temas informativos después de la pausa. Gracias. Gracias.